¿Sabías que la calidad de vida en el trabajo puede ser la clave para una empresa exitosa? En los últimos años, el concepto de calidad de vida en el trabajo ha cobrado una gran relevancia en el mundo empresarial. Las organizaciones modernas deben adaptarse a un panorama laboral en constante cambio, donde las condiciones físicas, psicológicas y sociales influyen en la experiencia laboral diaria de los empleados, impactando directamente en la productividad satisfacción y sentido de pertenencia. Pero, ¿qué es la calidad de vida en el trabajo? Según Lois Davis, quien acuñó el término en 1970, se refiere a la preocupación por el bienestar y salud de los empleados. Hidalberto Chiavenato, en su libro, Gestión del talento humano, amplía el concepto incluyendo aspectos físicos, ambientales y psicológicos del lugar de trabajo. La calidad de vida laboral no solo beneficia a los empleados, sino también a las empresas. Mejora el desempeño, la satisfacción y ayuda a construir una cultura organizacional sólida y resiliente que atrae y retiene los mejores talentos. Existen varios modelos para entender y mejorar la CVT. Los más importantes son modelo de Nadler y Lowler, participación en la toma de decisiones, enriquecimiento de tareas y grupos autónomos, innovación en el sistema de recompensas, mejora del entorno laboral, modelo de Hackman y variedad de habilidades, autonomía, realimentación del trabajo y extrínseca, interrelación, modelo de Walton, compensación justa y adecuada, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, utilización y desarrollo de oportunidades, integración social, constitucionalismo, trabajo y espacio total de la vida, responsabilidad social, laboral. Un ejemplo destacado es la empresa ABB en Chile, reconocida por su excelente gestión de calidad de vida laboral. ABB ha implementado políticas de conciliación trabajo-vida personal, bienestar psicológico y diversidad e inclusión. Logros destacados. Primer lugar en conciliación vida-trabajo. Certificación en la norma chilena 3262. Sello igual a conciliación. Políticas de diversidad LGBTQI y comunidad trans. Programa de salud mental y bienestar. Guía antidiscriminación. Estas políticas no solo mejoran el bienestar y la productividad de los empleados, sino que también fortalecen la retención de talento y atraen profesionales destacados. Como mencionó Martín Castellucci, country holding officer de ABB en Chile, esto fortalece la retención de talento, reduce la rotación y atrae profesionales destacados del mercado. La calidad de vida en el trabajo es esencial para la satisfacción y productividad de los empleados. Modelos como los de Nadler y Lowler, Hackman y Oldham y Walton ofrecen enfoques variados para mejorarla. ABB en Chile demuestra cómo la aplicación exitosa de estos conceptos puede llevar a un entorno laboral más saludable, inclusivo y productivo. Mejorar la calidad de vida laboral es un camino hacia el éxito organizacional y el bienestar integral de los empleados.